Es un curso introductorio para que los profesores aprendan a diseñar sus propios materiales didácticos digitales. En esto de empezar a mezclar la clase presencial con recursos digitales, aparece la posibilidad de que los maestros con muy pocas estrategias puedan empezar a diseñar sus propios materiales. Y bueno, es un poco la invitación. ¿Cómo surge la necesidad, la posibilidad de estar incrementando la realización de este tipo de materiales? ¿Cuál es la necesidad que se observa en las escuelas y en los distintos niveles educativos? Mira, te podría decir que es de dos tipos. El primero es que empiezan a llegar a las universidades, a la educación superior, jóvenes que están acostumbrados a otro tipo de consumo cultural, donde la imagen, el hipertexto, son mucho más potentes, digamos. Es su forma de leer el mundo hoy, es así. Entonces aparece la necesidad de cómo construimos estrategias para llegar a esos jóvenes. Y por otro lado también la mezcla de clases presenciales con virtuales, la posibilidad de reutilizar el mismo material en distintos contextos, hace que uno también empiece a poder producir este tipo de materiales. Nosotros estamos trabajando mucho el concepto de remix y de mashup. Es partir de materiales que a lo mejor ya están hechos, que tal vez son un texto que uno usaba habitualmente, y a partir de ese texto convertirlo a una versión digital e incorporarle lenguajes que a lo mejor en el formato textual tradicional no eran posibles, como el video y el audio. Entonces esa es una estrategia. El remix es partir de un material ya diseñado y readaptarlo a un medio nuevo. Y el mashup es una especie de collage donde uno puede, con los elementos que encuentra en la web y le parece valioso, construir una estructura para ofrecer a los estudiantes, lo que llamamos una estructura narrativa. Esas son dos de las estrategias que más estamos trabajando. Y la estrategia más importante que está detrás de todo esto le llamamos curaduría de contenidos.